Estamos con Abraham Gack. Abraham es defensor del pueblo del municipio de Morón, pero es sobre todo docente honorario de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Salta. Fue director del Colegio Carlos Pellegrini por más de 14 años, ¿no? 14 años. Y es miembro de la Cátedra Abierta Plan Fénix. Soy el director de la cátedra. Ah, perdón. No tenía el dato. Director. Perfecto. Bueno, que presentó recientemente un nuevo informe que se llama Otra Argentina es posible. Nosotros recordamos el informe de 2001 que presentó el grupo Fénix, donde anticiparon la crisis que se desató finalmente a fin de ese año. Y en este nuevo informe plantean ciertos paralelismos entre aquel momento y este. ¿Cuáles son esas similitudes? La verdad que eso está muy claro para nosotros. Realmente estamos reviviendo con diferencias naturales por... Pasaron 17 años, algo pasó en la Argentina, en la Interina, hemos vivido una primavera también, de algunos años. Pero de todos modos creo que estamos frente a una continuidad de un proyecto que viene de muchos años atrás. La prueba está de que en el mundo se está desarrollando y apareciendo concretamente. En el caso de América Latina, uno podría decir, hubo un periodo de dominación de los grandes centros a través de golpes militares. Teníamos simultáneamente golpe en Brasil, en Argentina, en Chile, obviamente con Pinochet, teníamos con Bolivia, teníamos en Paraguay. En una palabra, se había elegido la metodología del golpe de Estado como un mecanismo de acomodamiento y sometimiento de la economía y las políticas sociales de un país, con respecto a los poderosos. Hoy estamos lamentablemente en una situación similar. Si bien pasamos por el periodo en que los golpes militares dejaron de tener su efecto, que este grado de represión de una tiranía tampoco ya daba resultado, porque la propiedad que tuvieron que dar manchazas, pasamos a un periodo de democracias controladas. De democracias que cumplían con requisitos propios de los centros de poder. Eso se ha agudizado en el tiempo y vemos como cuando aparece este núcleo que apareció notablemente de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, aparecía con una propuesta casi hereje para ese diario. No tardaron mucho en irlo acomodando, reduciendo y usando todos los elementos necesarios. En el caso de la Argentina, cumplieron con aquellos elementos que ya en el 2001 habían aplicado con éxito, porque ellos venían desde el 76 ensayando este sistema económico neoliberal o basado en la economía clásica, donde el Estado es el gran promotor de los recursos y es el gran asignador de los recursos. Entonces, y eso aparece ahora, de vuelta, aparece de vuelta la concepción de un Estado secundario que no tiene responsabilidad de desarrollo en la sociedad, trae aparejado necesariamente, como lo ha sucedido, limitaciones en el ejercicio de la libertad, sobre todo de la libertad de expresión. El camino elegido fue convertir en un monopolio todo el sistema informativo del país, pero en definitiva el objetivo es el mismo, que haya una sola voz, que llegue al pueblo una sola opinión y que logre convencerlos de que ese justamente es el camino ineludible por el que tiene que pasar. Que aunque quisieran hacer otra cosa, no tiene sentido hacerla, porque la realidad se va a imponer de otra manera. Nosotros seguimos pensando, como en el 2001, que nuestra mirada es diferente, que tenemos una concepción donde el Estado tiene un rol fundamental en la obtención de recursos y en la asignación de recursos, en la administración de la justicia y la administración de la seguridad. Y que el Estado debía fijar y condicionar toda la política económica y social que tenga el país. Todo bajo un sistema democrático establecido, el Parlamento funcionando, una corte de justicia razonable, incluso elegida en condiciones muy especiales para asegurar la equidad y la tranquilidad de quienes tienen que recorrer a la justicia. Bueno, todo eso se fue poco a poco desmantelando y vemos en el momento que realmente el gobierno ha decidido una política ya abiertamente neoliberal. Abiertamente en el sentido que ya no oculta intencionalidad. La explicó incluso antes de las elecciones. No tuvo inconveniente en explicar y la gente, de alguna manera, en su mayoría, ha entendido como positivo esa propuesta, sin medir las consecuencias. Ah, justamente sobre ese tema. Considerando esto, que hay una voluntad popular que se expresó en 2015 de cambio de signo político del gobierno. ¿Cuáles son los problemas que ha tenido la administración anterior que derivaron en que efectivamente el pueblo se pronunciase por otra fuerza política como es Cambiemos? Bueno, yo le voy a dar lo que es mi opinión personal, que puede no coincidir con la de muchos. Yo creo que el gobierno actuó en las mejores condiciones posibles. Nadie le podía imaginar que una deuda externa que agobiaba a la Argentina, que la incondicionaba en todos los aspectos de la política económica, pudiera ser reducida a poco menos que a la nada o cerca de la nada. Todo hecho en muy pocos años. Luego ocurre un hecho internacional, a la cual yo creo que voluntariamente los intereses en juego mantuvieron fuera de discusión, que fue la crisis económica internacional. De golpe y porrazo Estados Unidos se encontró con la quiebra de su principal entidad financiera, se encontró con la necesidad de emitir una cantidad asombrosa de dinero, ellos tienen la máquina de los dólares, y lo hicieron para sostener el sistema financiero. Eso no fue dedicado a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, sino directamente fue llevado a esos extremos de insensibilidad. Y eso luego se traduce en los distintos compromisos que van pidiendo y exigiéndole a cada país. Y la contracara, obviamente, son las represalias que a todo momento le pueden asegurar. En un momento en que en el mundo, ninguno de los países desarrollados quería comprar y en cambio querían vender todo lo que podían vender. Entonces, frente a esa presión, era imposible mantener el sistema vigente hasta ese momento de ofrecer la inversión, porque había desaparecido, ya no era atractiva la inversión, ya se mantuvo el empleo, pero ya no pudo crecer en las condiciones que venía creciendo, la pobreza se mantuvo también a niveles muy altos. Entonces, me parece a mí que esto le hubiera pasado a cualquier gobierno, hubiera estado a cargo del país en esa época. No olvidemos que hoy estamos todavía en el 2017, estaba hablando del 2008, y toda Europa sigue sufriendo las consecuencias de la crisis del 2008. Entonces, tal vez cuando tengamos noción de la gravedad y la importancia que tuvo esa crisis. Y obviamente, una crisis superior a la del 30, pero trata de otra manera, porque había una experiencia acumulada de los países, sobre todo, de que tenían poder, y que tenían que salvar al sistema financiero a toda costa. Y eso es lo que han hecho. El costo para nosotros, como argentinos, va a ser tremendo, por dos razones. Una de ellas es que directamente nos van a comprar lo que quieran comprar a cambio de condicionalidades. Y una de las condicionalidades, y la estamos viviendo y sufriendo, es poder vendernos todo lo que nos puedan vender. Esta apertura irrestricta a los mercados, que ya la había intentado el gobierno anterior, el de Menem, en el país, ahora volvió, pero con toda... en condiciones muy, muy particulares. Yo no sé si hay otro país en el mundo que haya liberado el movimiento de divisas como lo liberó la Argentina. Vos ahora puedes sacar la cantidad que quieras de moneda al exterior, con o sin razón. Podés darle el uso que vos querés. Vendés en dólares e incorporar los dólares cuando se te da la gana o nunca. En fin. Y siguen manteniendo la libertad de quien quiere viajar, puede viajar. Entonces la palabra que fue argumento electoral importante para un sector, que es lo que llamaban el CEPO, y que nosotros técnicamente llamamos control de cambios, eso lo han liquidado, lo han bajado y eliminado. Con lo cual, en este momento no existe control de cambios y por lo tanto el uso de divisas y las existencias de divisas dependen exclusivamente de los préstamos que voy a obtener. Y habrán este tipo de medidas que está tomando Cambiemos. ¿Cómo? Este tipo de medidas que está tomando Cambiemos. ¿Qué consecuencias directas tienen sobre la soberanía argentina? Primero, la condicionalidad. No cabe ninguna duda que la Argentina está sometida, casi les diría, aceptando el rol en la división del trabajo internacional. Proveedores de materias primas y consumidores de bienes manufacturados. Parecería que ese es el destino que nos quieren asignar. Con ese destino, más de la mitad de la población no va a tener trabajo, no va a tener vida. Entonces, realmente, y a pesar de que la Argentina es un país que tiene condiciones en la producción de bienes naturales, de comodidad, es muy, muy favorable. Sin embargo, no es un problema solo de los costos. Es evidente que en cuanto hay una disposición por un lado de los países a reservar a su propia producción esos elementos, lo abusan indígenamente. China nos compra ahora la soja, pero nada más que la soja ni el aceite, porque lo fabrican ellos. Y nosotros, en cambio, seguimos siendo tontos que seguimos manteniendo esas condiciones de negociación, porque no tenemos fuerza para negociar otra cosa. En las limitaciones que han tenido los procesos progresistas latinoamericanos, ¿tuvo algún papel el no haber podido salir de las matrices económicas que venían planteadas, que en general están atadas a la venta de commodities? Desde luego, que es sumamente definitorio, digamos, porque es liberarse de esta, digamos, de esta tarea, de esta división del trabajo internacional que nos asignan los grandes siendo poder. El problema es que para liberarse de eso, previamente tiene haber todo un proceso de industrialización. No existe ninguna posibilidad de un país que adquiera cierta independencia si no tiene un desarrollo industrial de alguna manera efectuado. Alguno podrá hoy día, cada vez se requiere mayor, digamos, importancia al tema, calidad en la producción, necesariamente el desarrollo de la ciencia y técnica en la aplicación de los servicios. Todo eso es sumamente definitorio, pero lleva su tiempo. Estos son problemas que requieren tiempo. En un momento muy difícil, porque este es un momento que es muy difícil enfrentar la capacidad industrial que tienen los países centrales a los cuales están prestando muchísima atención porque lo que necesitan es vender a toda costa su producción y asegurar de poner algo de empleo para su población. de modo que esto realmente es una tarea muy compleja que va a llevar mucho tiempo y no es simplemente querer hacerlo. entonces me parece a mí que hace falta bajo todo concepto un tipo de coalición de plan global que la sociedad acepte que el camino es buscar la manera de ir generando esa base industrial que nos tiene que asegurar. calculen ustedes que hasta hace dos años la Argentina exportaba el 30% de sus exportaciones eran productos industriales y ahora no lo ves bajo ¿por qué? porque políticamente el gobierno se alejó de sus relaciones con los países limítrofes que son nada más y nada más que 600 millones de habitantes que dejaron de consumir la producción industrial que nosotros ofrecimos con apertura con atraso cambiario claramente quedaron fuera de competencia frente a la importación externa entonces uno se extraña ¿no? de que está comprando peras, higos naranjas del exterior en un país que los produce y que no hace mucho estuvieron regalándolas porque no tenían donde venderlas pero eso es fruto de haber aceptado determinadas condiciones una de ellas esencial esa apertura que es la marca de la dependencia la apertura al mercado es la marca de la dependencia porque de otra manera no se puede conseguir yo a veces pienso cuando la gente dice yo no sé nada de economía de lo que se habla usar el sentido común yo recomiendo yo creo que la mejor experiencia es usar el sentido común ¿cuál es la lógica de una persona de vender un producto primario al que no le agrega mano de obra y no desarrolla la capacidad futura de modificar esa situación? ¿por qué permite que se digamos se busque la minería en la forma que se busque y se exporta directamente sin ningún tipo de elaboración el país puede poner las condiciones la Argentina el cambio no se hace no poner condiciones le hace una rebaja de aranceles y le dice también mirá tráeme la plata cuando vos quieras ni siquiera me la tiene entre la obra y mientras tanto tenemos un déficit fiscal enorme que se va agrandando a medida que vamos recurriendo a ingresos externos de dinero que a su vez generan ese déficit cuasi fiscal cada vez mayor entonces ahora le sacamos 100.000 millones de pesos a los jubilados ¿para qué? para pagar los intereses de la deuda que tenemos hasta ahora y la del mes que viene y la del año que viene y la del subsiguiente año realmente es tan infantil usar un término inocente a lo que se está haciendo que solo se explica cuando uno mira quienes son los ejecutores y uno se da cuenta que los ejecutores están detrás de objetivo de negocios personales individuales o colectivos de la empresa del sector que representa en cada uno de los ministerios y aparece en esta forma de funcionamiento que la justicia mira de reojo que no considera que no tiene ninguna significación que alguien utiliza la importancia del cargo para enriquecerse de esta manera claramente vamos cada vez a una crisis más profunda tal vez probablemente quienes hoy están no les importe se ve que los CEOs tienen una filosofía muy especial los CEOs van a ganar y van a competir compiten contra otro contra empresa o contra otro CEO sin duda puede ser su hermano pero igual compiten y esos CEOs cuando vean que el negocio no da más que ya sacaron lo que le podían sacar al país se van renuncian ahora considerando que estamos describiendo una etapa bastante feroz del capitalismo ¿hay un capitalismo más amable? no hay un capitalismo que se puede regular con poder político y con claridad de objetivos yo no creo que que el capitalismo así como sistema tenga limitaciones personales individuales como grupo como interés es modificar lo que existe aunque exista mal aunque te funcione mal lo que sí creo que puede haber sectores que no son tan beneficiados por estos sectores por los principales de ambos grandes centro poder y entonces tal vez se pueda hacer una coalición en algún momento de comprensión que no se puede seguir en estas condiciones tal vez tarde mucho en producirse tal vez la crisis llegue a a expresiones mucho más serias y graves de lo que son ahora y creo que la concepción de la represión que es el otro la otra herramienta que hay dos herramientas fundamentales lo mediático es decir control monopolio de información y el otro es el de la represión pueda significar algo que mengüe una reacción que tarde o temprano se va a producir de cómo se produce y de cómo se maneja y políticamente esa crisis va a depender si vamos a estar en un baño de sangre o no habrá muchísimas gracias por venir